Bueno gente, perdón, no sé que había tocado de la cámara al tirarla, que se había cortado el vídeo, así que en esta ocasión lo haré en dos partes por no volver a empezar toda la grabación, perdón por si os da más o menos rabia, espero que no os importe que lo haya partido en dos partes. Bueno, como vamos diciendo, tenemos esta articulación de aquí que le permite girar hacia los lados y le permite tanto doblar hacia adelante un poquito como tirar hacia detrás. Aparte también tiene esta articulación de movilidad en la cintura que le permite un poquito, en este caso no demasiado de movimiento, o sea, más de nada es un poco de juego hacia detrás y un poco de juego hacia adelante para ponerlo más así digamos o más asá. En cuanto a las piernas, podemos ver que como siempre la levanta completamente, también la puede tirar hacia detrás y las puede abrir hacia los lados. En el otro lado también lo puede hacer, pese a llevar la funda de la pistola, porque como podemos ver es de goma y no le prohíbe en ningún momento ni le molesta a lo que es la movilidad, lo cual es estupendo. Como siempre podemos contar con la articulación doble de las rodillas, la simple sería esta y la doble es la que le permite hacer esto. No, la veo en una pose muy masculina, pero que sepáis que podéis hacerlo. Os puede servir para poner la figura de rodillas o cualquier variedad. Los pies, como siempre, pueden girar, pueden doblarse hacia arriba, hacia abajo y en el caso de Vincent cuenta también con una pequeña articulación aquí, como podéis ver. Que le ayuda también a mantenerse mejor en pie e incluso a coger posiciones con el pie pues así un poquito más doblado. En cuanto a la articulación del otro brazo, pues bueno, tiene un poquito de problemática por esta zona aquí de la capa que no sé por qué no pensaron también en hacerla móvil, pero... ¡Ah sí, sí que es móvil! ¡Wee! Luego le podemos volver a poner la capa y aquí no ha pasado nada. En cuanto a la parte trasera de la capa impresionante, vemos que esta tiene como una especie de sobrecapa o no sé cómo llamarla, la capita más corta. Y lo que hace esta capita más corta es esconder, no sé si se ve con la cámara, los hinges que lleva la capa, que permite levantarla. ¿Veis? Y con los clics estos que se oye, pues podemos dejarla así como levantada. Y no sé si con el tiempo y a medida que esto se vaya adaptando incluso podrían girar un poquito... No. Y si se puede ya lo descubriremos también con el tiempo, porque a mí lo que me pasa muchas veces con estas figuras es que a medida de ir jugueteando con ellas vas descubriendo que hay algunas posiciones y algunas cosas que al principio pues no podías o no sabías que estaban. Y a la fuerza de tocarlas pues vas descubriendo que hay nuevos clics y nuevas habilidades, por decirlo así. En este caso cuando nos fuimos los dos he visto que queda como esta especie de huequecillo en la capa, pero vaya, que también podéis hacer así y problem solved. Ya no se nota tanto el hueco. Tampoco podemos ser muy pejigueros porque a ver, tampoco nos vamos a poner a mirar si... O sea, hacerle fotos así de lado para que realmente se vea el hueco. Pero bueno, que sepáis que si es algo que os puede molestar pues que existe este pequeño hueco cuando movéis la capa, despegarla de su cuerpo. Cuando vuelve a estar pegada en su cuerpo pues no se aprecia porque las mismas curvaturas de lo que es la capa lo oculta. A mí personalmente no pienso que sea un gran problema porque sinceramente pienso que esto de que la capa tenga esta movilidad es un plus para mí muy importante. Porque os digo que en este tipo de figuras, en otras quizás no tanto, pero bueno, yo ya me harté de coleccionar figuras estáticas porque la gracia es que las pones así y ya está. En cambio, en figuras de este tipo me gusta muchísimo la movilidad que permiten porque siempre puedes coger la figura, ponerla en una nueva pose y siempre lo que decíamos, cuando crees que ya conoces todas las articulaciones descubres una nueva que hace algo que no sabíamos o que te permite una posición que te sorprende o cualquier cosa. Entonces, yo realmente este tipo así de figuras pues me gusta muchísimo más que nuevas figuras estáticas. Entonces, una de las cosas, como ya he dicho, que me hizo pensar mucho en hacerme con este pedazo de tiarrón fue el hecho de si la capa iba a ser un impedimento a su posición y veo que no, lo cual me alegra muchísimo. Veíamos lo que acabo de decir de las articulaciones que ibas descubriendo con el tiempo cuando lo vas usando. Ahora cuando lo estaba posando he descubierto que este trocito de aquí de la capa creo que también, veis, se levanta un poco y se baja, lo cual también le permite levantar, veis este trozo de aquí, le permite levantar un poquito más y bajar un poquito más la cabeza. Es lo que decíamos, que a veces cuando los estás posando pues descubres nuevas articulaciones. La verdad es que esta figura es impresionantísima, bueno a mí, como ya os he dicho, como Vincent creo que me gusta bastante más que Sephiroth, pues la verdad es que era como, vamos, tenía que estar este hombre en mi casa sí o sí. Y la verdad que como podéis observar es una figura, a mi gusto es impresionante y bueno, realmente os lo recomiendo tanto si sois amantes de Final Fantasy como si sois coleccionistas de Play Arts, Sky. Yo recomiendo esta figura porque realmente es, como podéis ver, es un pasote a nivel detalle, a nivel de habilidad de poderla posar en diferentes poses, ese juego que se trae la capa es una figura preciosa. Bueno gente, hasta aquí la reseña del día de hoy, espero que os pueda ayudar a la hora de decidiros a comprar o añadir una figura tan preciosa como esta a vuestras colecciones. Venga, muchas gracias, deeu.